A ver que me provoca hoy Los nachos, ah, tequeños Tequeños con Salsa picante Y una pizza, que pizza Que pizza, pizza americana Con adicionales de pepperoni Y anchovas, genial Oh, ya están ahí ¿Qué tal? Yo soy Arián Y los voy a acompañar durante Esta serie de videos que estamos preparando para ustedes Donde les vamos a explicar Cómo entrar a Wataford, cómo crear su cuenta Cómo personalizarla Y cómo llegar a tener algo Como esto, que acaban de ver Esto es una demo de una pizzería Pero esta pizzería pudiese ser Tu restaurante, tu tienda En línea, tu centro de servicios O inclusive tu propia app de pedidos Entonces te invito a que continuemos en este video Para que veas todo lo que tenemos preparado para ti Y lo mejor de todo es que no requieres Ni una línea de código de programación O conocimientos avanzados en informática Wataford te permite crear todo esto que estás viendo De forma sencilla con simples clics Así que comencemos el tutorial Para entrar a Wataford únicamente tenemos que ir a nuestro navegador Y escribir Si queremos hacerlo por Google Wataford Y Aquí el primer link que tenemos Ya es Wataford Entramos Y listo También puedes escribir directamente tu navegador Wataford.com Wataford.com Y Todo estaría Listo Para comenzar ¿Cómo creas tu cuenta? Rápido y sencillo Un par de pasos nada más Vamos para acá Le damos empezar Solo debemos completar nuestros datos Vamos a poner Mariam Mi correo electrónico Mi número de teléfono Y una contraseña segura Aceptamos los términos de Wataford Y le damos Comenzar mi prueba gratis Algo importante acá Es que tu cuenta Al crearse Va a optar por una prueba gratuita De 7 días Para que comiences a utilizar Los beneficios de Wataford A partir de ese momento Vas a poder contratar un plan O el plan Que más se ajuste A tus necesidades En este caso Solo ahora Nos indica que debemos confirmar El correo electrónico Vamos a nuestra bandeja de entrada En el email Y acá tenemos Confirma correo electrónico Y listo Ya estamos En la fase de bienvenida A Wataford Le damos acá Continuar Bienvenido a bordo Algo importante Es que en esta fase Debemos indicar Cuál es el nombre De nuestro comercio Nuestro negocio Nuestra clínica dental Nuestro restaurante Nuestra tienda en línea Cualquiera que sea En este caso Nuestro comercio Como tal Nuestra actividad Si tiene un nombre O si somos una marca personal Indicamos nuestro nombre Si no Indicamos el nombre De nuestro comercio Para este ejemplo Yo voy a crear Una hamburguesería Un restaurante de hamburguesas Vamos a poner acá Burger Shop Seleccionamos la categoría O rubro Vamos a buscar Restaurantes Las Las mejores Hamburguesas Del Sur de América América Le damos Continuar Y acá Únicamente Debemos aceptar Que estamos Aprobando Los 7 días De pruebas gratis Para configurar En este tiempo Vamos a poder Configurar Personalizar Y hacer Todo Prácticamente Todo listo Para que Después que pruebes Los 7 días Puedas contratar El plan Que más se ajuste A tus necesidades Le damos Finalizar Y listo Ya tu cuenta En Wataforqueo creada A partir de este momento Solo faltaría Personalizarla Crear los formularios Para vender Y listo Eso lo veremos En los próximos videos ¡Gracias!